El día de hoy es martes, martes y los voy a traer conmigo toda la semana porque es una semana que se me puso muy intensa, entonces quiero recordarla por siempre, entonces la voy a grabar, voy a grabar lo que tenga de escuela, si puedo voy a grabar el fin de semana que es cuando trabajo y el estelar de esto que va a ser el volleyball porque tengo tantas cosas que hacer esta semana sobre eso, entonces se va a tratar más que nada de eso, ahorita estoy en clases, acaba de pasar lista la profe, ya fuimos por la Gaby, ok no hemos llegado a la casa, ahorita vinimos al cine y al doctor porque ocupaba un certificado médico, aquí y todavía no llegamos a la casa, de aquí todavía no vamos a la casa, voy a la papelería a sacarle copia de esto y unos papeles que ocupo también para el viernes y ahorita la Gaby tiene juego, no sabemos si a las 5 o a las 4 y yo tengo juego a las 4 de la prepa y luego a las 6 tengo juego con águilas en otra parte, entonces, va a estar bien padre por eso estoy vloggando y salió todo bien, pese más de lo que pensaba pero siempre es peso más de lo que pienso, entonces todo está bien, salió todo bien en el certificado, me dio permiso de jugar y así y nada, cuenta como fue, es su segundo día, es su segundo día, todos los profes se acuerdan de ti y me dicen, ah tienes una hermana que se llama Anitza, y yo, ah sí, ah muy buena alumna, tengo que ser buena alumna, 10 amigos, si tú eres la hermana mayor, tienes que poner el ejemplo, la presión, más bien, el ejemplo, ya son casi las, bueno son como las 3 y media y ya nos vamos a ir por mi entrenadora, de ahí vamos a mi juego y de ahí mi mamá se va a ir al juego de ella, boca, 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 ¿qué estás comiendo? Yogurt, yogurt, esta parte la grabé así porque me estaban viendo y yo justo iba a decir algo pero me estaban viendo y me dio muchísima pena, y bueno este juego nos lo cancelaron así que ya me cambié a mi siguiente uniforme que es el que usaría para el siguiente juego, por eso tengo la cara así y soy el número 13 porque empecé a jugar cuando tenía 13 años G من divisor para venderla, enfrentados y la persona así que quedará bien, Si son repres Damasas párrafo, el número 7 белos 5 e 2全部 lo buscó, 5 minutos. 2 es el número 5 mil, 3 độ 8 tan salvación. 4 horas son tres featurent how begins y el número 8 hasta que la arméria es alcanzada. Saluda Amigos, actualización Ahorita ya fue mi casa Ya me cambié y comí Y vamos a un parque Se llama Juventud 2000 Y mi mamá va a jugar voleibol Obviamente voy a grabar Y pues ya es lo que sigue Vamos, otro juego de voleibol Martes No Miércoles Ok, es miércoles Perdónen lo que rechina de la silla Es miércoles Ya tuve una clase Tengo hora libre Entonces voy a ponerme a estirar O hacer algo así Y ya seguiné Me comí un pan y leche Y ayer no seguiné Hoy Tengo entrenamiento Entonces Hoy voy a entrenar con águilas Y no voy a entrenar la prepa Y amigos, no sé qué hacer Se canceló Lo estelar De este vlog Que era El viernes La salida de Cate Porque no se completaron equipos Entonces ganamos por default Y iríamos a Aguascalientes Por aquí les voy a dejar un mapa De dónde estoy Y dónde es Aguascalientes Si no son de aquí O sea Dudo que vayamos a ir Pero si llegamos a ir Voy a grabar un vlog So Igual todavía tengo muchas cosas que hacer El viernes también tengo juego Aparte del torneo No tenía otro juego con águilas Entonces Hoy voy a ir a ver a mis amigos Ayer les dije que quería que salieran en el vlog Así que sí van a salir Entonces ahorita los van a conocer Y Ayer ganamos Estuvo súper increíble el juego Y mis amigos también se emocionaron muchísimo Entonces Hoy los voy a ver Y mañana probablemente vaya a ver su juego Porque ellos siempre van a ver los nuestros Entonces Hay que ir Y después juega Vipers Pero eso es mañana Ya no les voy a platicar nada de mañana Y Hoy Sigo con clases Y luego Voy a entrenar a las cuatro Bueno amigos Estaba a punto de empezar otra clase Y estoy aquí sentada en el piso con mi hermano Estamos jugando Y Me acaba de llegar una notificación que dice Que no voy a tener clase Y me tocaban dos horas O sea Es algebra igual Tampoco es que me guste mucho Pero El punto es Que no voy a tener clase Y ahí hice ejercicio No sé qué hacer No sé qué voy a hacer Estoy cuidando a mi hermano Y No sé qué prosigue No tengo hambre El cuarto está limpio No sé qué hacer Y bueno Literalmente Lo único que hice Fue arreglarme la cara Y recoger un poco Mi vanity Y Y ya Eso fue todo lo que hice Mientras escuchaba música ¿Ya no tenés? ¿Qué haces? Estaba doldo De la cara Si no te voy a pagar No te voy a pagar Ay, te vas a dejar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me ayudó para escoger el outfit porque no sé qué voy a usar para ir a verlos Vamos a mi juego y la Gaby va a entrenar ahí mismo en el parque Ellos se van a quedar aquí y luego van a ir por nosotras para ir al juego de los niños Por el mismo tiempo endoro ¡Suscríbete! Hoy es viernes y les dije que Trataría de grabarles un poco de mi fin de semana Pero eso no va a pasar Porque regreso a clases presenciales La siguiente semana Entonces lo quiero vloggear Y ocupo tiempo para editar este video Entonces el video que siga de este Va a ser vlog de regresando a clases presenciales Y espérenlo Ya es el video que sigue este Y el que sigue es otro vlog Entonces pues hoy lo vamos a terminar con Yo tengo juego a las 7 y media con águilas Y mi mamá tiene juego del mixto también en la tarde Entonces lo vamos a finalizar así Fue una semana super increíble Obviamente yo hubiera preferido hoy ir a Tecate Pero pues no se pudo, no se hizo Y pues, ni modo Como les dije, mis amigos casi no salieron en el vlog Porque Soy muy penosa y me da pena decirles Oh, pónganse aquí para el vlog Entonces no les dije Entonces salieron nomás lo que yo los grabé Y ayer perdieron Pero la verdad que el primer set Lo jugaron muy muy bien Y yo pensé que iban a subirlo a tercero Ni modo Ahorita estoy en clases Mi mamá fue a dejar a mi hermana Porque yo entré un poquito más tarde Y vamos a ver qué sigue Ahí la verdad yo también Piso Y... No podía Una vez ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡X! Ah bueno... ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido! ¡Uh! ¡Dality! ¡Uh! ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!